Sin duda alguna, Christian Bach, fue una excelente actriz, siempre distinguida, bella e inigualable, se convirtió en una gran celebridad al protagonizar inolvidables melodramas mexicanos que se han quedado en el corazón de todos los televidentes que la seguirán recordando a pesar de su lamentable partida. Adela Christian Bach Botino nació el 9 de mayo de 1959 en Buenos Aires, Argentina, durante su juventud estudió la carrera como abogada, pero al graduarse llegó a México para estudiar actuación. En 1979 el productor Valentín Pimstein le brindó la oportunidad de participar en la telenovela Los Ricos también lloran con un pequeño personaje, pero apenas era el inicio artístico de una gran estrella. En 1983 le llegó el papel más importante de su vida, como Magdalena Mendoza en la telenovela Bodas de Odio, junto a Miguel Palmer y Frank Moro, bajo la producción de Ernesto Alonso. En 1985 protagonizó junto a su esposo Humberto Zurita la telenovela de pura sangre y a partir de ahí los personajes principales no dejaron de formar parte de su trayectoria, en telenovelas como Encadenados, Atrapada, bajo un mismo rostro, Agua y Aceite y La Chacala. Más tarde partió a Estados Unidos para unirse en importantes proyectos como La Patrona y La Impostora, con los que reafirmó su calidad actoral. Christian Bach no fue solamente una excelente actriz, también se dedicó junto a su esposo a la producción de telenovelas como El Tres de Copas, La Dama del Alba, Impaciencia del Corazón, Bajo un Mismo Rostro, Bésame en la Boca y Cañaveral de Pasiones, esta última, una de las producciones más importantes de todos los tiempos. Realizó algunas participaciones en cine, en películas como Deseo, El Secreto, Me Olvidarás, Los Placeres Ocultos y otras más. Entre los reconocimientos que obtuvo en vida tenemos Premios TVY Novelas como Mejor Actriz Protagónica en 1984 por Bodas de Odio y en 1989 por Encadenados como Productora obtuvo el Premio como Mejor Telenovela en 1997 por Cañaveral de Pasiones y Mejor Producción en 1996 por Bajo un Mismo Rostro. Premios Tu Mundo como La Mala Más Buena y Mejor Primera Actriz en 2013 por su participación en La Patrona. Christian Bach seguirá viviendo en cada una de sus personajes y en el recuerdo de sus familiares, seguidores y amigos. QEP de Christian Bach.